Estén bien preparados Aunque no sean fuertes tienen que estar Muy bien, bien preparados Para que algún día se pueda atrapar Bien preparados, bien preparados Bien preparados, deben cuidarse de mi Bien preparados, bien preparados Bien preparados Es una advertencia, presta atención O de lo contrario te atacaré Soy pequeña pero mortal Como un insecto te puedo aplastar Antes quería un corazón que fuera plástico Por eso, por eso te tengo que eliminar Y me di cuenta que para ganar Paso tus mismas reglas Tendría que jugar Cuando se activa con los que tiene el amor Tan simple y complejo que causa confusión Todo un rebolino de emociones de horror A veces sí, a veces sí Es por eso a veces sí te quiero matar Confirte contigo, te quiero derrotar Pues si te confieso me puedes rechazar Cuanto más me llenas, te haré lo mismo Esta es mi preparación Bien preparados, bien preparados Bien preparados, bien preparados Ustedes cuidarse de mi Bien preparados, bien preparados Bien preparados